La alcaldesa de Tumaco denunció en las últimas horas que las protestas y manifestaciones estarían infiltradas por grupos armados ilegales. El comercio cerró ayer y hoy todo está en total incertidumbre. La alcaldesa de Tumaco mostró su preocupación ante la posible presencia de grupos armados ilegales infiltrados en las marchas sociales en el puerto sobre el Pacífico de Nariño. ...a la comunidad en general. Tenemos información que mañana 10 de mayo del 2021 están convocadas movilizaciones o concentraciones en la zona urbana de Tumaco y en la vía Tumaco-Pasto, lideradas por diferentes organizaciones, entre ellos consejos comunitarios. De la misma manera, tenemos información que presuntamente existen directrices de cabecillas de grupos al margen de la ley para que esas manifestaciones que realiza la comunidad, alzando su voz de protesta de manera pacífica y justa, sean utilizadas para infiltrar personas armadas para cometer desmanes y acciones delictivas. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos invitar respetuosamente a las organizaciones de estas movilizaciones o concentraciones, informar a las autoridades y al Ministerio Público de manera formal la decisión de concentrarse o movilizarse. Asimismo, los lugares y horarios determinados en aras de acompañar y disminuir riesgos que pongan en peligro la vida, integridad y estabilidad de los manifestantes. El municipio en las horas de la tarde presentaba un panorama desalentador. El comercio suspendió actividades y las manifestaciones en las calles se presentan en diferentes sectores. Tumaco es una de las posibilidades para que se pueda acceder al abastecimiento del resto del departamento. Hoy la movilización continúa en diferentes puntos del puerto.